¿Estás listo? Y si estás esperando un resumen de un minuto y algunos segundos, este resumen no es para vos. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos con el video del día de hoy? ¿Qué les parece si nos ponemos con el video del día de hoy? La lanza que es utilizada por los Vanduuls tendrá varios estados para ser utilizada, como podría ser extenderla cuando se prepara para ataques cuerpo a cuerpo o mantenerla recogida para disparar. Todo esto dependerá de la situación a la que se enfrenten. En tanto que la idea de los NPCs también ha sido mejorada para que estos usen las funcionalidades del asiento del copiloto. Se agrandó el sistema que solemos visualizar en la parte superior de los asientos de los operadores para de esta manera dar más libertad a los animadores, logrando con esto dar más vida a los personajes que se encuentran operando en las diferentes naves. También se ha empezado a trabajar en elementos para el comedor, los cuales van a permitir a los personajes que no son jugadores agarrar y consumir alimentos de forma sistemática. Cuando esto esté terminado serán capaces de agarrar cubiertos, platos, servirse comida, ocupar asientos para comer y beber e incluso decirnos adiós al momento de recibir un 30k. Bueno, esto último no precisamente. En cuanto a las animaciones, el equipo encargado de llevar esta área estuvo trabajando en el lanzamiento de objetos, granadas, derribos, retrocesos y varias armas nuevas. Desarrollaron más el maestro de armas, la interacción de los asientos de la nave capital, el barman y las inspecciones de las naves de la IA. También hicieron grandes avances en la recuperación de munición por parte de los NPCs, algo que, bueno, ya se había comentado el mes pasado. En cuanto al equipo de personajes, bueno, estuvo perfeccionando varios de estos, refinando sus texturas y mejorando todo lo que tiene que ver con su aspecto, incluyendo diferentes animaciones. También se ha terminado la armadura que será utilizada por los vánduls. El equipo de arte encargado de llevar las armas, según nos dicen estuvo todo el mes de agosto dedicado a trabajar en la lanza vándul. Sí, sé lo que están pensando, pero mejor sigamos adelante. En tanto que para las mejoras cinemáticas, algo que será el punto fuerte de Escuadrón 42, continúan mejorando la iluminación, el sistema automático de profundidad de campo, el cual elegirá qué personaje, deberá tener más enfoque en una escena y en las secuencias que se llevan a cabo si el jugador alcanza una condición de game over, debido a un comportamiento que no corresponda a un oficial naval de la UE. El equipo de efectos especiales ha trabajado de forma conjunta con el equipo de diseño y arte en las nebulosas, las cuales ya se encuentran en fase de corrección de errores. Hay varias cosas más referentes al reporte de Escuadrón 42, las cuales podrás leer en el link que te dejaré debajo de este video, pero de momento creo que todos esperamos algo más que un simple reporte, de los cuales venimos leyendo mes a mes, escuchando e imaginando y a veces hasta fabulando con los mismos. Así que bueno, seguiremos adelante con este video. Ahora seguimos con un resumen de lo más importante que nos dejó el informe mensual de Star Citizen. En cuanto al combate y la inteligencia artificial, se continúa trabajando para lograr disparos más realistas, implementar cajas de munición física y la recarga de estas. Además, se ha añadido la funcionalidad con la cual los NPCs podrán intercambiar armas. El equipo encargado de llevar adelante la inteligencia artificial de las naves desarrolló una nueva versión del sistema de precisión que relaciona la habilidad de un personaje para utilizar armas. Antes un artillero de la IA tenía dos estados, o erraba o acertaba. Ahora la habilidad del personaje va a determinar qué tan rápido se moverá la puntería del artillero a un lugar donde es más probable que impacte lo que está llevando a cabo. Por ejemplo, si un jugador está casi parado, la IA disparará de manera más consistente, lo que va a obligar a los jugadores a realizar maniobras defensivas. Este sistema se aplica a toda la IA, incluidas todas las variedades de torretas y combates de tipo FPS. Además, se ha creado documentación para permitir a los diseñadores replicar las funcionalidades del bartender en otros personajes. Sí, ya sé, vas a decir que el bartender no funciona, lo sé. Bueno, esto va a permitir poblar, según dicen rápidamente, el verso con diferentes personajes interactivos los cuales serán capaces de vender diferentes tipos de bienes. Además, se continúa trabajando en la corrección de errores que refieren precisamente al bartender. El equipo encargado de llevar adelante el medio ambiente ya tiene Pyro 6 en fase de White Box de forma completa. Están colocando texturas en el suelo y objetos, entre otras tareas. Las lunas de Pyro 5 también ya han entrado en producción. La tecnología que utiliza este equipo los ilusiona, según nos dicen, ya que con esta podrán crear nuevos planetas mucho más rápido de lo que era posible anteriormente. Además, a todo esto siguen actualizando planetas y lunas que se encuentran hoy día en Stanton. El equipo encargado de llevar adelante el arte en las naves continúa trabajando en la parte final de la Mercury. Están aplicando detalles adicionales a las habitaciones interiores y desarrollando un tablero funcional con botones articulados. Esto va a incluir control de potencia independiente para varios sistemas, controles de armas y algunas cositas más. Por otro lado, nos dicen que el equipo que tiene sede en Reino Unido trabaja arduamente con la Hércules, centrándose en las áreas habitables, llevándolas a su etapa de arte final. El ascensor y la bodega de carga también han avanzado y se completó el corredor que conecta con el puente, incluidas las cápsulas de escape y varios compartimentos para diferentes componentes. La serie 100 de Origin ahora ya está completa y mientras que la Hesperia Talon se encuentra en etapa de arte final. En cuanto al armamento, el equipo de arte trabajó en la escopeta Bering BR-2 como así también en el lanzagranada Bering GP-33 que recibió un pase adicional para ajustar parte de su configuración y munición. Las nuevas torretas de defensa automática que veremos en las diferentes estaciones se encuentran ya en Grey Box. En cuanto a personajes, se encuentran trabajando en diferentes cascos, un nuevo conjunto de armaduras y diferentes artículos, los cuales, según nos dicen, serán muy divertidos. En cuanto a las opciones de gameplay, bueno, aquí se ha terminado la conversión de pantallas para la tecnología de Wilding Blocks. Además, estuvo trabajando este equipo para mejorar el rol de transporte, algo que piden a gritos todos aquellos transportistas del verso. Se van a añadir diferentes mejoras con las cuales deberemos prestar mucha atención a la carga que llevemos, algo que tiene relación con las cargas volátiles que te contamos hace algunos meses atrás. También estuvieron rediseñando el sistema de reputación para que el jugador vaya mejorando la misma parche tras parche. El equipo de diseño sigue trabajando en las nuevas estaciones, más precisamente en sus interiores, y ya tiene a Horizon, esa ciudad de Crusader, en etapa de Grey Box. El equipo de iluminación también trabaja en Horizon, aportándole sus toques de luz. Además, están finalizando lo que respecta a esta característica en las estaciones de carga próximas a salir. Por su parte, el equipo de efectos especiales continúa trabajando en las refinerías, como así también, como ya hemos visto, en otros episodios en la propagación del fuego. Además, algo que viene posponiéndose bastante, sigue siendo trabajado y avanza de a poco, nos referimos al rediseño de los efectos que reciben los escudos cuando son atacados. Les dejaremos el link en la descripción de este video al informe completo para quien le interese leerlo sin aburrirse en el intento. Espera, espera, no te vayas, que seguimos con un resumen del nuevo Insight. Claro que sí, no nos podíamos ir sin resumirles el Insight de esta semana, en el que nos hablaron de lanzagranadas, el sistema de docking y algunas cositas más. Primero nos han hablado del Bering GP33, un lanzagranadas versátil, que a todo jugador del verso le gustaría utilizar en la parte trasera de sus kudlas cuando se encuentre rodeado de enemigos. Esta arma será la primera en su tipo dentro del verso, ya que hasta el momento teníamos otras similares, pero que no lanzaban munición explosiva de este tipo y calibre. Digamos que esta GP33 está más orientada a jugadores que a naves, como por ejemplo podría ser la Railgun. También nos cuentan que el haberla probado dentro de teatro de guerra les ha ayudado mucho para asignar el radio en cuanto a daño refiere u otras características. Pero dejemos aquí el lanzagranadas que seguramente a pocos les importa y vayamos a lo importante. En el sprint semanal nos hablaron en primer término acerca del trabajo que están realizando en la iluminación de partículas, las cuales a veces, bueno, realmente suelen ser molestas causando un efecto, podríamos decir, algo raro. Según comentan el trabajo de iluminación que se está llevando a cabo en estas partículas, ahora trabajará dependiendo de cómo sea la situación y el medio en que se encuentren. Con esta mejora, el equipo de efectos especiales tendrá menos carga de trabajo ya que todo se generará de igual manera, evitando que dicho equipo tenga que trabajar en cada ambiente de forma particular. Siguiendo con el sprint semanal y ya sabemos qué vas a decir, me lo contaron 10 veces esto, siguen trabajando con el ciclo día y noche, esta vez en Lorville, al igual que ya lo hicieron en Área 18 para dar a este lugar un enfoque más realista en todo su aspecto. Además, trabajan en torres de seguridad para poder brindar esta a aquellos residentes que se encuentran dentro de la zona de armisticio que posee esta ciudad del planeta Huston. Han mejorado el sombreador que permite mostrar un desgaste en las naves, como así también la inserción de diferentes skins para todas estas. Nos dicen que esto que estamos viendo son solos ejemplos y que pronto podríamos verlas dentro de las tiendas que tenemos en el verso. Nos muestran las mejoras que están llevando a cabo con la herramienta de pintura orgánica, la cual da más profundidad a los escenarios que veremos en el verso. Mejores colores y combinaciones entre todo lo que conforma cada sitio que visitemos. Esta herramienta es fundamental para lograr avances significativos para el próximo sistema que veremos en Star Citizen nos referimos a Pyro. Están dando los últimos retoques a las estaciones de carga, las cuales veremos en el próximo parche 3.11. No quieren adelantar mucho de esto porque nos cuentan que en las próximas semanas habrá mucha información acerca de esto. Vemos las estaciones y sus contenedores de carga y aquí es donde todo dueño de una Hull C, D o E comienza a soñar. Por último, nos mostraron algo que también venía postergándose hace bastante y son algunos avances en el sistema de docking. Este sistema permitirá a grandes naves poder amarrarse a estaciones espaciales y mantener un pasillo que las una a estas por el cual la tripulación podrá desembarcar e incluso cargar o descargar algún tipo de material que quepa en el mismo. Obviamente, como todo concepto, nos aclaran que están explorando diferentes sistemas y lo que vemos quizás no sea lo que tengamos en un futuro de manera exacta dentro del verso. Explican que en el ejemplo mostrado vemos un collar el cual llegará hasta la nave de forma sellada, pero antes de unirse a esta contará con dos etapas las cuales no solo se sellarán al vacío sino que servirán para amortiguar la unión de este collar de amarre con la nave en cuestión. Sin dudas, será una experiencia realmente increíble, algo que muchos estamos esperando. Esperá, Esquadron 42 Star Citizen Insight. No nos podemos ir sin resumir el roadmap. Es verdad, entonces hagámoslo. Y tal cual lo ha dicho mi compañera Alverso, no nos podíamos ir sin dejarles el roadmap semanal. Hemos tenido algunos cambios en el roadmap. Comenzando con el parche 3.11 se han añadido algunas características como son el repintado de planetas y lunas existentes para hacerlos compatibles con la tecnología planetaria B4. La actualización de materiales terrestres para datos que obtendremos en los escaneos que realicemos también ha sido añadida. Además ha sido agregada la actualización de elementos visuales geológicos para el nuevo sombreador de elementos orgánicos. También se agregó las reacciones de fuerza que vimos días atrás en un Insight de Star Citizen y solo faltan 10 tareas para finalizarla. Otra característica añadida es el inventario del jugador, ya sea interno y externo, la cual se encuentra terminada. En cuanto a otros avances en este parche, el cargo deck pasó de 54 a 66 tareas sobre un total de 70. La serie 100 de Origin avanzó 8 tareas, quedando 15 para finalizar. La característica de flotabilidad de cuerpos, como algas, plantas u otros, ha sido finalizada. En tanto que la característica que refería al pulido y mejoras varias para el combate FPS ha sido eliminada de este parche. En cuanto al parche 3.12, ha recibido tareas que estaban en su antecesor, o sea, el 3.11, y estas son el sistema de leyes en su versión 2, las animaciones para los momentos en que el personaje morirá y las postergadísimas mejoras de red entre el servidor y los clientes, por lo que tendremos lag para rato. La herramienta de rayo tractor recibió dos tareas completadas y todo lo demás en este parche continúa igual. Bueno, luego de este extenso video, el cual realmente se ha hecho bastante largo, esperamos que les haya servido, gustado, informado, como les decimos siempre, y bueno, creo que nos podemos ir yendo. No, no nos podemos ir sin recordar el sorteo mensual. Es verdad, recuerden todos los que quieran participar, estamos sorteando, gentileza de Cloud Imperium Games, un pack starter con un Avenger titán, con seguro LTI, esa nave polivalente, que la van realmente a disfrutar dentro del verso. Pueden dejar su comentario y con ello van a participar, pero en este video lo vamos a hacer un poco más especial, dejen una frase que contenga la palabra Avenger y con eso, solamente con eso van a estar participando. Si dejaron su comentario en el video anterior donde abrimos el sorteo, les decimos a todos que se encuentran inscriptos, así que, bueno, quédense tranquilos. Suscríbanse si aún no lo han hecho, dejen su like y compartan nuestro contenido. Así que sin más, nos vamos. No sin antes desearles, como siempre decimos, una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!